Hola Marcela, muchas gracias por estar aquí y por atendernos y primero de todo me gustaría que te presentaras y que me dijeras tu nombre, institución, país del cual vienes y bueno, sí, esto más o menos. Me llamo Marcelo Rivera, trabajo en una organización que se llama Water Water Watch, que tiene sede en Washington, pero mi trabajo desde Bolivia y básicamente es la combinación de una red interamericana de organizaciones, sistemas de agua, cooperativas, sindicatos y otro tipo de organizaciones que están trabajando en el agua que va desde Canadá hasta Argentina. Bueno, así veo que tenéis la experiencia de muchos países, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras algún conflicto por el agua en el cual hayáis trabajado vosotros. Bueno, a lo largo del continente nosotros hemos visto que hay tres áreas de trabajo en las que nos estamos enfocando. Primero, toda la cuestión de privatización del agua, porque todavía hay sistemas que están privados, pero además estamos viendo que se trata toda la cuestión del agua botellana, por ejemplo, que es otra forma de privatización. También las puentes de agua concesiones mineras, entonces eso es otra forma de privatización. La otra cosa que estamos trabajando es toda la cuestión de legislación del derecho humano al agua y el agua común y el bien común. Estamos viendo cómo se están adaptando algunas legislaciones en nuestros países a los nuevos cambios constitucionales que se han hecho, por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Uruguay. Y en algunos otros países estamos tratando de que el agua se considere como derecho humano también en las constituciones humanas. Es el caso de los compañeros de El Salvador, los compañeros de Colombia, Costa Rica, que han estado trabajando fuertemente en esto. Una tercera área de trabajo que hemos visto que es bien importante y que de alguna manera se relaciona con la cuestión de privatización es la creación de acuerdos de cooperación entre sistemas de agua, sistemas públicos de agua. Entonces, cuando el Banco Mundial viene con las recetas de que las asociaciones público-privadas son la respuesta, nosotros decimos no, la respuesta está en las cooperaciones público-públicas. Entonces, hemos iniciado una plataforma de organizaciones que estamos trabajando, tratando de apoyar a sistemas públicos, fortaleciéndolos, financiándolos eficientes. Creemos que esta es una forma también de pelear contra la revolución de nuestros sistemas de agua. Y ahora, ya que eres de Bolivia, me gustaría que me explicaras un poquito más a fondo el caso de Cochabamba, ¿no? Y también un poco qué ha pasado después de la guerra del agua del año 2000. Bueno, eso es hace poquito, en abril, justamente de este año, hemos celebrado los recordados, y tal vez no tan celebrado, pero recordados los 10 años de la guerra del agua que pasó en el año 2000. Hay muchísimos problemas, hay muchísimos, muchísimas cosas. Creo que la gente se ha quedado otra vez un poco con la historia de los humanos de lo que pasó en el año 2000. Y creo que más bien para nosotros ha empezado, en el año 2000, una serie de luchas, ¿no? Por recuperar el agua, por tener agua, inclusive, Cochabamba, el principal problema de la luchas es que no tenemos agua. Es una zona que con el tiempo se ha vuelto cerca y se ha cerrado después de tener agua. Hay una distribución en equitativa en adelante. Entonces, quizás después todavía estamos peleando por el agua. Es una lucha que no se ha acabado. Hay problemas en el precedente al que se ha recuperado. Pero siento también que hemos ganado a otros niveles. Por ejemplo, después de la guerra del agua, todos los comités de agua independientes, autónomos, autogestionarios que había en la ciudad se han logrado reunir y se han trabajado ahora en conjunto a través de una asociación de sistemas parlamentarios de agua. Y a mí me parece que lo mayor, 10 años después, es el hecho de que los movimientos sociales han abierto una puerta para la reconquista de otros derechos, que no necesariamente tienen que ver con el agua, pero que tienen que ver con cuestiones económicas, sociales, justicia. Creo que hace 10 años se ha proyectado la puerta para eso, para que los movimientos sociales recupere la confianza, reclamen otras cosas. Y además creo que ha servido de inspiración para otros movimientos en el mundo que están echando para la vida. Y además me gustaría que me hablaras un poquito sobre el agua como derecho humano. ¿Qué actores deberían estar involucrados para conseguir que esto se consiga, que se reconozca que el agua es un derecho humano? Nosotros estamos tratando de pensar si el agua como derecho humano y creo que ha servido, por ejemplo, en algunos lugares como el Uruguay para votar a algunas empresas privadas que estaban operando. Pero también queremos, estamos pensando la idea de los bienes comunes, ¿no? Creo que ambas cosas deberían de alguna manera complementarse. La cuestión del derecho humano es un tema muy complejo, no solo involucra a los gobiernos, a los estados, también involucra la participación de la gente. Nada viene del cielo, nada nos va a caer de los estados. Una vez que se ha declarado el agua como derecho humano, creo que la gente tiene que seguir movilizándose y tiene que seguir retomando para que esto se haga tranquilo, ¿no? Entonces, a veces tenemos la idea o la noción de que es solo la labor del Estado proveer el agua, pero creo que también nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿no? Como organizaciones sociales. Muy bien. Y ya para terminar, también me gustaría que hablamos un poquito del papel de los académicos, ¿no? En todo este proceso de conseguir una gestión más democrática del agua. Y también, ¿cuál sería el papel de los académicos para apoyar a los movimientos sociales? Yo creo que el papel de los académicos es fundamental y complementa mucho el trabajo que los movimientos sociales y las organizaciones sociales que están trabajando por el agua, que están haciendo desde el momento, ¿no? Yo no veo, yo no veo todos los académicos y los no académicos como separados. Creo que deberían ser cosas que se complementan. Unos tienen que ganar de los otros, ¿no? Y creo que el hecho de haber estado aquí estos días en esta conferencia con muchísima gente tan académica, pero tan involucrada en las luchas sociales de los pueblos de las Américas, es muy inspirado. Yo tengo muchísima idea de lo que pueda salir de aquí en adelante. Trabajos colaborativos con los movimientos sociales. Creo que eso es el trato, ¿no? De que aquellas cosas que uno puede analizar puedan ver de una manera de ser traducidas y puedan servir para la lucha de la gente en el camino. Yo creo que eso es importante. Y viceversa también, ¿no? Que las luchas sociales que se están dando en las Américas por el tema del agua puedan recogerse y tener un otro lenguaje destinado a otro tipo de gente. Yo creo que el intercambio va detrás de las dos vías. Ni uno ni el otro es mejor que el otro. Son cuestiones diferentes, pero que en algún momento se levantan. Y creo que la riqueza viene de ese interactuado. Muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias.